Ay, aquí en el gimnasio, ya con toda la actitud. Ay, pinche vieja, trae faja. No, sí, ocúpela. Estarás muy buena, pero la para para cuándo. Ay, no, esa viene de esquensor. No, ya ventan calzones, mijo. La de allá nada más vino a andar de puta. ¿También la estás ocupando? Ah, ok. Esto es gimnasio, hijo de tu puta madre. Mira, mira, mira. Ay, no. Yo no sé a qué verga vine. El instructor ni me pela. Como no tengo culazo, hijo de tu puta. Ya se ven los resultados, neni. Ay, ya empezó de ridículo. Este se siente stripper. Qué horror. Al chile que me regrese mi mensualidad a la verga. ¿Vienes a putear o a hacer ejercicio? Está bien bueno. Esta madre me eché un pedo. Ay, me merezco una puta coca. Sí, agárrala. Estúpida mi mancuerno. Hasta luego. Están sordos, ok, hijos de su puta madre.